RTVE presenta su programación especial de Navidad con números musicales, bromas y humor. TVE nos garantiza unas fiestas llenas de música, diversión y magia para disfrutar en familia. TVE ha concedido una rueda de prensa en la que ha reunido a sus caras más emblemáticas y más representativas de la Navidad. Ani Gartiburu, Roberto Leal y José Mota, entre otros, han sido los encargados de darnos la bienvenida a la Navidad de RTVE. Podemos decir que TVE es Navidad. Hemos tirado la casa por la ventana y como hemos sido referente cada año este lo va a ser más. Cada uno de nosotros representa uno de los hitos importantes de estas fechas, aseguraba la presentadora An. Este año, la cadena pública nos ha garantizado que tendremos unas fiestas llenas de risas, magia, emoción y mucha música para poder disfrutar en familia. Además de las galas y los programas musicales, no faltarán clásicos retransmitidos por TVE como El Mensaje del Rey, El Concierto de Año Nuevo o La Cabalgata de Reyes. El viernes, 22 de diciembre, TVE comienza su programación navideña con el esperado sorteo de la Lotería de Navidad. Blanca Benjoz y Sandra Davius serán las encargadas de que la esperanza llegue a las casas al cantar los números premiados. Mientras, Diego Burbano estará cerca de Los Niños de San Ildefonso, es el inicio de la Navidad y todos estamos pendientes de los verdaderos protagonistas, Los Niños de San Ildefonso, comentaba. La Una y TVE Internacional emitirán el sorteo desde las 8 horas y conectarán con los agraciados de los premios. Telepasión El Museal es el especial que la cadena pública ha preparado para Nochebuena. Se trata de un homenaje a grandes musicales de la historia del cine, presentado por Ani Gartiburu y Santiago Segura, quienes por unos minutos se convertirán en los protagonistas del famoso musical La La Land. En este especial van a participar más de 90 rostros de RTVE para protagonizar los divertidos números musicales, entre los que se encuentran Cabaret, Mulan Rouge o Dirty Dancing. Este homenaje es la primera pieza de Una Noche Musical. Tras la gala de Telepasión, se emitirá un especial en el que Pablo Alborán interpretará canciones de su último disco Prometo para el tiempo y los temas más especiales de su carrera. Alborán contará con la compañía de amigos de su profesión como Pablo López, Manlú, Vanessa Martín o Juanes. Tampoco podía faltar en la Navidad de la cadena pública el cantante Rafael, que protagonizará el espacio infinita Navidad. En este espacio, el mítico cantante interpretará sus temas más emblemáticos y un repertorio de villancicos. Además, TVE emitirá un concierto de Bruno Mars desde el Apollo Theater, en Nueva York, lugar en el que han actuado artistas como Michael Jackson o James Brown. Mi querida Cecilia completa la noche del 24, un concierto celebrado el pasado 9 de noviembre en Madrid en el que numerosos artistas de distintas épocas se dieron cita para hacer un homenaje a la cantautora Cecilia. En la emisión de este concierto podremos ver actuaciones de Amaral, Miguel Ríos, Coquemaya o Víctor Manuel, entre muchos otros. Especial Navidad de Operación Triunfo El Talent Show ha preparado una gala muy especial para celebrar el día 25 de diciembre con los espectadores. Los concursantes de OT2017 y algunos de los participantes de OT1 se reunirán para cantar los números más míticos de este formato. Vamos a vivir una noche muy especial porque vamos a reunir a los 16 concursantes de esta edición cantando los grandes temas de OT1 con algunos de sus concursantes, explicaba Noemi Galera. Además, todos juntos interpretarán el conocido himno de la primera edición, Mi Música es tu Voz, y el himno que han compuesto los concursantes de OT2017 para la suya, Camina. Get Music y RTVE aseguran que será una noche llena de sorpresas, en la que los concursantes recibirán regalos de Navidad tanto por parte del programa como por parte de sus familiares. Inocente, Inocente Otro año más, vuelve la gala Inocente Inocente a favor de los niños con cáncer. El día 28, Annie Gartiburu, Juanma López y Turriaga, Jacob Petrus y Marta Solano serán los encargados de presentar este espacio solidario en el que se pedirá la colaboración de los espectadores para ayudar en la investigación sobre el cáncer infantil, así como para mejorar la vida de los niños con cáncer y sus familiares. En la gala Inocente nos dedicamos más de cuatro horas a una causa. Este año es por los niños enfermos de cáncer que nos van a dar una gran lección, aseguraban en la rueda de prensa. Nochevieja El humor del cómico José Mota es el encargado de decir adiós a 2017 tras el éxito que obtuvo el año pasado. Bienvenido Mr. Banda reflejará con humor algunos de los temas más destacados a lo largo del año, el conflicto catalán, la precariedad de las pensiones o los ataques a los turistas en diversas ciudades españolas. Además, contará con cameos de algunos personajes famosos. Durante el programa podremos disfrutar de sketches relacionados con la televisión y el cine e incluirá versiones musicales. Ani Gartiburu y Ramón García, la pareja más emblemática de las campanadas, vuelven a juntarse para despedir el año y han ya asegurado que Ramón García volverá con su famosa capa. Desde la Puerta del Sol de Madrid recibirán 2018 tras no juntarse para presentar las campanadas desde 2011, año en el que fueron la pareja más elegida por la audiencia para tomarse las uvas, llegando a casi 5,4 millones de espectadores. Tras las campanadas, TVE empieza el año con el programa Feliz 2018, presentado por Eva González y Carlos Latre. El espacio contará con espectáculos de magia, números visuales y mucho humor para comenzar con buen pie el nuevo año 2018. Además, podremos disfrutar con las actuaciones musicales de diversos artistas como India Martínez, Café Quijano o Rosalén. Noche de Reyes El día 5 de enero por la tarde se emitirá el desfile de carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos para disfrute de los más pequeños. Jacob Petrus y Marta Solano serán los encargados de retransmitir el desfile. Poco después llegará la Gala de Reyes, en la que Ani Gartiburu y Edu Soto presentarán una gala de actuaciones musicales, humor y mucha magia para los niños. Poco después llegará la Gala de Reyes, en la que Ani Gartiburu y Edu Soto presentarán una gala de actuaciones musicales. Poco después llegará la Gala de Reyes, en la que Ani Gartiburu y Edu Soto presentarán una gala de actuaciones musicales. Poco después llegará la Gala de Reyes, en la que Ani Gartiburu y Edu Soto presentarán una gala de actuaciones musicales. Poco después llegará la Gala de Reyes, en la que Ani Gartiburu y Edu Soto presentarán una gala de actuaciones musicales. Poco después llegará la Gala de Reyes, en la que Ani Gartiburu y Edu Soto presentarán una gala de actuaciones musicales.